Radio Puerto Televisión presenta Muy buenas noches tengan todos ustedes amigos y amigas de Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez, les saluda Y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte El arte de conversar Y hoy, después de 15 días ausentes por las elecciones nacionales Regresamos a una emisión más acá en Radio Puerto TV Este programa se transmite todos los miércoles a las 9 de la noche En plataformas digitales de Radio Puerto TV Y además en Canal 8 y 15 de Cabletica para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica Y de igual manera a nivel nacional por Canal 62 de Next TV y Cabletica Go Un servidor de ustedes les saluda y les da un abrazo a la distancia Gracias por su preferencia Hoy, hoy tenemos, hoy volvemos a realizar programas dedicados a la memoria de alguien muy importante En nuestra lengüeta de arena, en nuestra querida Punta Arenas Hoy tenemos a un ícono de la fotografía puntarenense Señoras y señores que nos ven en Punta Arenas principalmente Díganme, ¿quién de ustedes no pasó por el ojo clínico, por el lente maravilloso, el ojo artístico del señor Arnoldo Bolaños? Nosotros, efectivamente, allá en los años 80's que tengo memoria, 70's que tengo memoria Me estoy diciendo ya viejo, pero es válido Pasamos cada uno de nosotros o la gran mayoría de los puntarenenses a partir de 1957 Por el ojo clínico, el ojo artístico del maravilloso fotógrafo de todos los tiempos Don Arnoldo Bolaños Vamos a iniciar entonces Y hoy tenemos como invitado especial, lógicamente, a uno de sus hijos A Don Kenneth Bolaños Kenneth, muy buenas noches Muchas gracias por haberme invitado a la invitación esta noche Muchas gracias, ahí estamos Y bueno, vamos a iniciar Hoy estamos en una noche de café Cafecito, extrañamente Ah, hoy en un negocio comercial lindísimo Salud, Kenneth No vamos a poder dormir más noche Pero bueno Hoy estamos estrenando lugar también Hoy estamos desde Casa Almendro Un restaurante Bar, marisquería En fin, aquí se vende de todo lo que ustedes quieran degustar Quieran comer en familia Quieran venir con su pareja A degustar un platillo de primera línea Acá, en Casa Almendro Ahora vamos a poner un poquito de publicidad como corresponde Muchas gracias, Kenneth, por venir esta noche Para que hablemos de tu papá Pura vida, Carlos Ahí estamos Hablemos de una vez Entremos en materia Don Arnoldo Bolaños Bolaños Ese mismo Que realmente no se llamaba así En realidad no era así Y la gente creo que no sabía O no sabe hasta hoy Muy poca gente sabe que ese no era nombre Ese fue el nombre de costumbre El conocido como Conocido como Toda la familia Siempre fue Arnoldo y Arnoldo Pero él era Roland Andrés Bolaños Gutiérrez Roland Andrés Ajá Nada que ver con Arnoldo Me imagino que el Roland y el Arnoldo Por ahí debe venir el asunto Pero nunca supe Mis tías y todo me decían Nos acostumbramos a decirle Arnoldo Y ahí quedó Y quedó como Arnoldo 17 de octubre de 1937 37 ¿Dónde nace tu papá? Aquí en Porto Aquí en Porto Totalmente porteño Sangre naranja Así es Tuvo como padres A Bueno La madre La madre María Bolaños Gutiérrez Exacto Y luego lógicamente se repite el apellido Bolaños Gutiérrez en él Roland Andrés Bolaños Gutiérrez Sin embargo Creo que tu papá Pues sí tuvo Tuvo su papá biológico Sí, claro No fue reconocido nada más Era un señor Don Juan, creo Creo que era José José No estoy Es que de ahí sí se me hace un poquito el colocho Pero sí fue un señor Era Era salonero, por cierto Ese señor Sí Y antes en Boca de Barranca Había un restaurante En la pura Boca de Barranca Hace 40, 60 años Tal vez 60 40 ya estábamos nosotros Hace 60 años Y el señor era el administrador De ahí Fue También salonero en el Club Unión Y de esos señores Mi abuelo Y tu abuela María Bolaños Gutiérrez Mi abuela tenía un tramo en el mercado Que fue donde lo crió hasta los 11 años Que ya falleció Sí, vamos a ir a eso justamente Él queda huérfano Justamente A los 11 años Y a partir de ahí Tiene que ver cómo hace tu papá Exactamente Quedó huérfano a los 11 años Tenía a mi tío Un hermano mayor Ahí Se la jugaron entre los dos Pero lo fueron criados por Por una tía Bueno, por la abuela Perdón Por la abuela de De ellos Por la mamá Por la mamá De la mamá Resulta que Tuvo que trabajar desde chiquillo Dice Y a los 14 años Descubre su amor Por la fotografía ¿Cómo fue ese descubrimiento? ¿Tenés idea? A lo que él me contaba Siempre Desde chiquillo le gustó O sea, era algo que Que estaba ahí Y siempre le gustó Y cuando ya tuvo la edad Y tuvo el Digamos, económicamente Pudo hacerlo Empezó a estudiar por correspondencia ¿Te acuerdas? En los cómics de antes Venían atrás Estudia por correspondencia Tal y tal cosa Eran las escuelas argentinas Se llamaba Entonces él empezó a estudiar ahí En fotografía Él nos contaba Que él se venía en las mañanas A la playa Estudiaba los librillos Que le mandaban y todo Y después a las 8 de la mañana Pasaba mi abuela Y le decía Ahora sí Vaya para el trabajo Entonces a volar Para el hombre Ah, trabajaba Como constructor Como obrero Como obrero Como obrero Tengo entendido Que él en su juventud En la muy lejana juventud Ya Hablemos de 1949 49 1950 Fue uno de los que Ayudó a construir El teatro central El cine central Exactamente El cine central La canterilla del puerto También También Y bueno En el cine central Terminó trabajando En un tiempo Su primera cámara La La adquirió Cuando tenía 12 años Algo así Y le costó 10 colones Dicen que siempre Quedó viviendo Dos colones Hasta el día de hoy Dicen que había Dos colones O sea 12 colones 12 colones Y que le quedó viviendo Dos Pero él se moría de risa Entonces yo nunca supe Si era verdad Era una historia Yo siempre le pregunto Al invitado Claro Él no se encuentra Era presente con nosotros Ya hace algún tiempo Yo siempre le pregunto Al invitado Que como era la relación De él con sus papás Ahora te pregunto Yo a vos al revés ¿Cuál era la relación Que tenía Kenneth Que tenía Marbelis Y que tenía Alexander Vos y tus hermanos Con don Arnoldo ¿Cómo era vivir En la ¿Cómo era vivir En la vida Literalmente En la vida De un fotógrafo Porque ese señor Yo recuerdo Que respiraba Fotografía Comía fotografía Tenía una manera Muy particular De hablar con su cuerpo Además Exactamente ¿Cómo era esa relación De ustedes Con don Arnoldo Chiquitos? Mi tata Fue un padre increíble O sea El Arnoldo Que todo el mundo Conocía Que era Con un carácter fuerte Y todo Sí, claro Era otra persona Mi tata En la casa Era una persona Cariñosísima De su vida Éramos nosotros Él era siempre Por nosotros Y para nosotros Yo me acuerdo En chiquillo Los esfuerzos Y nos llevaba A viajar Fuera del país Y todo Y éramos nosotros La vida de él Éramos sus hijos Tanto así Que Bueno Yo terminé Siendo socio De mi tata Al final Mi hermana El Teredo La profesión Exactamente Exactamente Y fue increíble Él era un hombre Increíble Era un hombre Cómo te digo Era cariñoso Mi tata Era muy cariñoso Él tenía un temperamento Muy fuerte Si recuerdo Tenía un temperamento Fuerte Afuera Pero en la casa Si estaba viendo Una novela Y se ponía Romántica Y el hombre Lloraba Así Así Don Arnaldo Llorando Así Ahí donde lo es Estamos pasando Fotografías En estos momentos Hay mucha fotografía Esta vez Con toda razón Porque este señor Aquí presente Tiene Guarda una Digamos que una Hemeroteca De Un 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 departamento Prácticamente Digital De las fotografías De Don Arnoldo Que estamos viendo Él fue Él recorrió El ojo Él recorrió El mundo Con una fotografía Icónica En 1975 Kenneth Y no fueron Una Fueron varias Fueron Accidentes La angostura Esas fotos Dieron la vuelta A todos lados Como papi Trabajaba en ese tiempo Para Excelsior Que fue un periódico Que vi en Costa Rica Que era mexicano Y que todavía existe En México Entonces Se enviaron las fotos Costa Rica Las envió a México Porque fue un accidente Muy serio Y ahí se distribuyeron A todo el mundo Esas fotos Dieron vuelta Por todo el mundo Le dieron Un par de reconocimientos A la Excelsior De México Pero nunca le llegaron A mi tata Ah no Nunca Ahora que tocas ese punto Sabemos la labor Que hizo tu papá A partir de 1957 Con la Fotolux Con la Fotolux Durante tanto tiempo Hubo Alguien O hubo Alguna empresa Alguna institución El Ministerio de Cultura Digo Yo Archivos Nacionales Que pudo haber sido También Archivos Nacionales Que le haya dado Algún tipo de reconocimiento Porque Porque realmente Tu papá Fue Uno de los Hacedores de historia Gráfica Acá en Pontarenas Y tanto así Que ese era su Su hobby Era andar buscando Fotografía antigua Entonces De todos los archivos Hay fotos Que no eran de él Que son 100 años Más atrás Así Fotos que tenemos Que tienen Añalales Que fueron tomadas por otros Pero que se guardaron Porque era la afición de él Y le hicieron Algún reconocimiento Nunca Nunca El único Es increíble Los únicos reconocimientos Que le hicieron a mi papá Uno en vida Fue La Junta de Protección Social Que le pidió la foto aérea De Pontarenas Que en aquel tiempo Solo se podía tomar En avión O helicóptero Ah claro Esa foto es icónica Es de él Y esa Salió en un sorteo Era la foto del sorteo Entonces le regalaron Una foto ahí Y todo Muchas gracias Bla 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 Y después ya Cuando falleció La comunidad fotográfica De Costa Rica Le hizo un homenaje Muy lindo En San José Hicieron un homenaje Muy lindo En Expo Foto Que era En su momento Era lo más importante En fotografía de Costa Rica Entonces fue uno De los homenajeados En ese tiempo Pero ahí en adelante Hasta el momento no También hay otra cosa Que él siempre dijo A mí si me van a hacer algo Hagámoslo en vida A veces uno Recibe estas cosas Porque sabe uno Que se lo perece Pero Pero el deseo de él Era que Si se murió Se murió Él fallece Estamos de acuerdo Un día De una manera Inesperada Creo Le da un infarto Y hay una fotografía Que le toman Justamente El día En que le da el infarto O el día anterior Que le da el primer infarto Vamos a ver Si la tenemos por ahí Si ahí está Si por ahí está Ahí está Vamos a ver Recuerdo Que él siempre andaba Así como está En esa fotografía Pero también andaba Con bermudas Por lo general Con panta El vos un domingo Lo encontrabas Con una camisa Porque nunca usó Camisetas Y camisa Bermuda Y sandalias Un domingo Lo encontrabas Hacía una foto Porque él se venía Los domingos De la mañana Decía que para que No lo jodiera nadie Y poder leer El periódico en paz Vamos a devolvernos Un poquito A sus inicios Nuevamente En 1957 Creo que se hace socio De alguien En el 57 Fue cuando empezó La Fotolux Como tal Y que empezó Con Córdoba Lamentablemente Mi nombre Yo con los nombres Soy malísimo El apellido Creo que era Miguel Córdoba Que fue el maquinista Del cine central Toda la vida Y eran muy muy amigos Y empezaron Entonces ellos Por cierto En la esquina Del Martín Y hoy en día Son aulas Ahí estaba El negocio Al frente Ah ok Ahí estaba la fotografía Ahí estaba El centro de fotografía Exactamente Exactamente Y entonces ellos Cruzaban la calle Al cine Entonces ahí se tornaban Córdoba trabajaba A la mañana Papi trabajaba En la tarde Porque Córdoba Tenía que irse Para el cine En la tarde Claro Entonces ahí Trabajaban juntos Ellos Tengo entendido Que él estaba estudiando Bueno lo que me dijiste Ahora Vía correspondencia Y luego él iba Y le pedía A Córdoba Pues el laboratorio Para empezar a practicar No 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 a Córdoba no A Román A Román A Román A Román Que fue uno de los fotógrafos Que había aquel tiempo establecidos No sé Como que hubieron ahí Roces entre ellos Como que no se llevaron bien Lo menos que los carácteres Y Pero ahí era donde Él medio practicaba Lo que era revelado Vamos a irnos A nuestro primer corte Porque quiero que Después de este primer corte Hablemos Del amor de tu papá Que se acaba de decir también También Entonces ya regresamos Con Kenneth Y El Conversarte de esta noche En honor A don Arnoldo Bolaños Ya regresamos No te perdás Todos los lunes A partir de las 8 de la noche De Tour TV Por las plataformas De Cabletica Y por Radio Puerto TV Y recuerden Vámonos de Tour Bueno regresamos Regresamos Estamos en Conversarte El arte de conversar Hoy tenemos una plática Muy amena Con No el protagonista Porque el protagonista Pues por obvias razones De desaparición física No No está presente Con nosotros Desde ya hace Vario tiempo Hoy estamos hablando De don Arnoldo Bolaños Con su hijo Kenneth Bolaños Ahora viene otro invitado Más más adelante Muy especial también Y bueno Vamos a seguir conversando De El Ícono De la fotografía Porteña Don Arnoldo Bolaños Kenneth Antes de irnos a corte Y nos va a faltar Mucho tiempo Porque yo sé Que estos programas En una hora No se abarca todo Pero quiero que hablemos Ahora De alguien muy importante En la vida de don Arnoldo Y en tu vida Que desgraciadamente Pues hace poco Se nos fue también Tu mamá De doña Emilce Hay algo vacilo Mi mamá Es que no me acuerdo La palabra exacta Que yo decía Pero mi papá Cuando lo conocí Decía que pachuco Que patán O algo así Mi mamá Obviamente Al final Terminó amándolo Toda su vida Etcétera ¿Cómo se conocieron ellos? Mi papá Era miembro Fundador De un grupo De motociclistas De aquí del puerto Me llamaban Los tiburones Y estaba mi tío Y un montón de señores Que hoy en día Vos lo ves Y jamás vas a decir Que estaban con chaqueta De cuero Y en esas cosas Me acuerdo Tenían motos NSU Que eran las De las BMW Hoy en día Y entonces Dicen que iban Para Esparza Ellos Y mi mamá Venía del río Barranca Caminando Y subiendo Hacia Esparza Y el hombre De una vez Pum Volvió a ver Y la vio Y se flechó Se flechó Y empezó a Darle 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 Y hasta que La logró convencer Pero mi mamá Decía que no Que ese patán Que ese pachuco Que ese esto Lo otro Y jamás Jamás Y ya ves Se enamoraron Se enamoraron Y el resto Es historia Exactamente Vamos a ver Hablemos un poquito Entonces De Hubo Hubo una situación Bastante particular Siempre En un negocio Hay altos Y hay bajos Por supuesto Hubo una noche Creo Que Don Arnoldo Pierde Literalmente Su negocio Exactamente Hubo un incendio Hubo un incendio Hubo un recordado incendio Negativamente hablando Sí Pierde Fotolux Entre comillas Exactamente Pero Nace de las cenizas Nuevamente ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa situación? Bueno, ese incendio Fue exactamente Donde estaba Ahora Bueno, frente a lo que fue Tunsin Que ahora hay una tienda S&M Ajá Ajá Bueno, ahí se quemó todo Dentro de lo que pudo papi Fue entrar corriendo A sacar una cámara Y Se puso a tomar fotos Eso es lo que hizo De su trabajo Tomar fotos Documentar lo que estaba pasando Porque también Él hizo mucho periodismo Mucho fotoperiodismo Claro Claro Entonces él De ahí fue Sacó la cámara Y empezó a tomar fotos De todo lo que estaba pasando En el momento Sin pensar que al final de cuentas Era su negocio también Y me contaba Que él llegó un momento Y le dijo a los bomberos No le eche más agua a eso Porque no lo van a pagar Porque en aquel tiempo Era muy flamable Algunos materiales Resulta que en esos tiempos Ya vos sabes Que la palabra valía Y el género Perdón, ¿qué año era? No te gustó No recuerdo Fue 60 y algo Pero no recuerdo Y entonces en ese tiempo El gerente del banco Del banco de Costa Rica Lo llamó por la ventana Cuando iba pasando Después del incendio El día siguiente Aquí hay 10 mil pesos Que eran un montón de plata Claro Andaba a comprar algo ocupado Y venís a firmar mañana No te preocupes por eso Era otra época Eran otros tiempos Eran otros tiempos Y ese mismo día Salió aventado en una motilla Que él tenía Para San José Donde un amigo de él Muy querido Don Dieter Dieter Marchand Todavía los hijos Siguen siendo Teniendo la empresa Y todo Que era el mayor importador De equipo fotográfico Y le dio Y le dio todo lo que ocupó Todo lo que ocupaba Cámaras Lo que le diera la gana Y decía Papi dice que en la mente Le decía ¿Y ahora cómo le pago? Si lo que tengo son 10 mil pesos Y con esto no pago eso Todo eso Y cuando Lo cargó todo En lo que pudo en la moto Y además lo mandó por encomienda Y el señor le dijo No, no Tranquilo Llévate esa plata Después me pagas Después me pagas Porque yo sé que tu familia La está ocupando ahorita En ese tiempo Solo mi hermano estaba Bueno, imagínate Tiene que haber sido Por ahí del 70 60 y pico Por ahí Terminando los 60 Sí, solamente estaba Alex Entonces por ahí Tiene que haber sido Que ese está ya más viejo Y se recuperó Completamente Ah, sí, se recuperó Vamos Y los archivos de esa época Se perdieron Se perdieron Lamentablemente Todo lo que estuvo Previo a eso Se perdió ¿Tenés idea de cuántas Fotografías No, ya no hablando Hablando Aparte del incendio ¿Tenés idea de cuántas Fotografías Yo no sé si don Mario Ahora que venga Tiene ese dato Pero cuántas fotografías Pudo haber tomado Tu papá Desde Desde la época De De la escuela Por correspondencia Hasta el día De su fallecimiento Ni la menor idea Tiene que ser Cientos de miles Literalmente Si yo Que en estas épocas Actuales Puedo medirlo más Porque tengo mis cámaras Que se mueren Después de cierta cantidad De tiempo O de disparos Llevo más De millón y medio Potos Y me darte Lo que pudo haber llevado Mi tata O sea Mi papá pudo haber llevado No sé Millones Con decirte Con decirte que una vez Que hicimos una limpia De ya negativos Que definitivamente No servían Que eran La primera comunión Tuya Es cierto Sí, sí Es cierto O sea, sí Hicimos una limpia 1983 Y eran bolsas de jardín Eran cuatro bolsas de jardín Las que sacamos llenas de negativos Que ya no tenían ninguna importancia O sea, mi foto no sirvía No, ya no Qué pena Estamos en Conversarte El arte de conversar Hoy estamos conversando Hablando con Kenneth Bolaños Hijo de un recordado Punta Arenense Un recordado personaje Un recordado Artista gráfico Literalmente De nuestra querida Punta Arenas Kenneth Hablemos ahora De fotos icónicas Hablemos de unas cinco Fotografías icónicas De tu papá Ahí yo saqué Más o menos Una lista Y recuerdo Recuerdo Fotos Por ejemplo 1998 El muelle de cruceros La construcción del muelle Yo no sé Lo apasionó En el momento Desde que empezó La construcción Lo apasionó Y él empezó Hay fotos Desde el primer día Desde que vino Figueres Ahora que acaba De pasar las elecciones A inaugurar el proyecto Hasta el último día Que fue entregado El muelle Fotos Todos los días Mi papá Se venía en la mañana A ver cómo iban clavando Las vigas Los postes Y ahí venía A tomar fotos Y ahí Tomaban Está todo Toda la construcción Completa Está ahí guardada Qué interesante ¿Verdad? Alguien tan apasionado Por alguna labor Vamos Cada quien pone Su granito De arena En beneficio En desarrollo De nuestra querida Punta Arenas Eso fue lo que le tocó A tu papá En esa parte Sí, en ese momento Fue lo que Y la apasionó Y le encantaba Y le encantaba Me encantaba Porque en ese tiempo Yo ya estaba Trabajando con él Y en ese tiempo Ya habíamos comprado Los equipos De revelado rápido Empezamos a revelar Nos traímos la tecnología De San José Punta Arenas Que revelábamos En 22 minutos Un rollo Cuando antes eran Dos días Y entonces Yo todos los días Todos los días Tiene que estar Haciendo fotos nuevas De eso Sí, el moraleja Es de lo que Mejor sabes hacer Aportarlo a tu A tu lugar De vivienda A tu domicilio social Hablemos un poquito De otra foto Icónica Que fue El Que me decía Por acá Uno de los directores De cámara Don Roger Guevara El mural De la foto Lux Sí De la ventana De la foto La ventana de Bolaños Ajá La ventana de Bolaños Así le tengo yo Un álbum en mi Facebook Donde hay muchas fotos Antiguas No es una Pero es que es icónico Porque todo lo que Pasaba en el puerto Estaba ahí A mi papá Como le encantaba El fotoperiodismo Entonces lo que pasara En el puerto Al día siguiente Al día siguiente Íbamos todos a ver A la misma tarde Si fue en la mañana A la misma tarde Estaba puesto en la ventana Lo que había pasado Era un periódico Era un periódico Digamos Cuando veníamos De la antorcha Que veníamos De la antorcha Todos pasábamos A que nos tomara fotos Y en la tarde Ya estaban las fotografías Ahí Había un accidente De tránsito Me acuerdo que hubo un Le hicieron una entrevista Por eso mismo Porque hubo un accidente De un sultana Allá por donde estuvo Plum Rose Allá por la anterior Arranca Hubo un accidente Y fue a tomar fotos Y ahí le hicieron A él Una entrevista Basado en eso Que él siempre andaba Por todos lados Que yo creo Tengo entendido También hubo un accidente Muy trágico Muy trágico Allá en los setentas Finales de los setentas En el puente Bailey Que está ahí también En Barranca Y creo que Él aportó Esas fotografías Para medicatura forense También Sí me acuerdo Perfectamente Porque eso Eso lo vi en la corte En algún momento Hace muchos años ya Y aportaba En todo Integralmente En diferentes áreas De la vida cotidiana Hablemos De Los carnavales De Punta Arenas Los carnavales Fueron A él le gustaba mucho La diversión A él le encantaba bailar A él le encantaba Andar en la calle Vacilando con sus amigos Y toda esa cuestión Entonces cuando llegaron Los carnavales Él fue como Perfecto para él Entonces Pero estamos hablando De los carnavales De los setentas De los viejos De los primeros carnavales Setenta y tres Que papi estuvo Algunas veces En la comisión de carnavales Papi fue Llegó a A como se llama Ir a Panamá Tener una comparsa panameña Un par de veces Y él lo que Apoyaba ahí El carnaval era Sacando a las modelos A las candidatas Y como trabajaba Para Excelsior Dedicaban una página entera A la candidata Y el Excelsior Era doble A tabloide Entonces eran Los grandes póster De las De las candidatas De las candidatas Que hoy en día Son La niña tal O Doña Fulana Y cosas así Que interesante Ahora todo lo que hizo Este señor En beneficio De nuestra querida Historia pictórica Punta Arenense Hablemos un poquito De Hay otra foto Aquí Que nos dice Que es Fotos Ah Bueno Si Lógico Ya lo tocamos un poco Al inicio Pero yo quiero Que hablemos un poquito De la manera En que él se da cuenta De que Sucede La tragedia De la angostura Vieras que La 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 angostura Yo siento que lo marcó Lo marcó Profesionalmente Como persona En todo aspecto En aquel tiempo Roble era Era pequeño Éramos las seis cuadras Creo que una cosa así Y todos se conocían Y el bus era el Roble Entonces Papi Él contaba que Él se fue temprano Para el negocio Empezó a ir por la radio La radio De Don Mario Braños Que ahora va a estar aquí Que era el papá de Don Mario Y este De que había habido un accidente Entonces él agarró su cámara Y se fue sin pensarlo Y Donde él empezó a tomar fotos El trauma de él fue ver Amigos Vecinos Gente súper conocida de él Entonces Él me contaba que Él llegó a un punto En que Me imagino Prefirió en su mente Quedar en choque Y seguir tomando fotos Nada más Escuché en algún momento Hace muchos años Lo escuché Que él Cuando llegó Cuando llegó Y se dio cuenta De las magnitudes De la situación No sabía si tomar O O no tomar las fotos No, no Pero más que eso Si tomar las fotografías O Y ir a ayudar También 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 porque te digo Era gente conocida Todos eran conocidos O sea, era Bueno, en aquel tiempo Acordate que íbamos Cualquiera de nosotros En una tienda Que dice mi mamá Que le mande tal cosa Y no preguntaba Quién era la mamá La mamacita Aquí está Ya sabemos quiénes éramos Esta fotografía Le dio la vuelta al mundo Le dieron AP Varias AFP Sí Associated Press Fue una de las Prensa asociada Fue una de las Agencias internacionales De noticias Que le dio la vuelta al mundo A esta fotografía Exactamente Vamos a un corte Ya regresamos Con la tercera parte De este programazo En memoria En honor A don Arnoldo Bolaños Ya regresamos Buenas tardes Amigos seguidores De Radio Puerto TV Y su canal de YouTube La cordial invitación Para este próximo sábado A las 5 de la tarde A un nuevo programa De Hablemos de Caballos Y más Los esperamos Continuamos Ya estamos En la tercera parte De Conversarte El arte de conversar Hoy estamos Dedicando el programa A un icono A un icono De la fotografía Punta Arenense Un porteño Por los cuatro costados El señor Arnoldo Bolaños Hoy es Este programa Este Conversarte Dedicado A esta figura Punta Arenense Y ahora Para iniciar Este tercer segmento Vamos con Otro invitado Ya se nos fue Don Kenneth Pues porque teníamos Que darle paso Al siguiente invitado Que es Un señor conversador Y en algunos meses Creo Creo que es justo Y necesario Hacerle un programa A él El señor Mario Bolaños Mario Un placer Tenerte por acá Le digo Mario Pero no Yo le digo al Mario Que hace muchos años Hace unos 15 16 años Por ahí Me tomó unas fotografías Maravillosas Otro Bolaños Otro fotógrafo Y también de primera línea Publicista De verdad Mario Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Por invitarme No, no Es un placer Para nosotros Tener a Alguien de este calibre Acá en Conversarte Mario Eso Eso eran como los pilares De esta comunidad Ok Era una cuestión Que llama mucho la atención Porque aunque no parecía así Porque la gente no entendía muy bien Lo que era la fotografía Él era muy innovador Él probó Muchos equipos Como quien dice Para no tener la duda No tener el problema De toparse Con una situación Sin saber Qué hacer Con un determinado equipo Entonces Él viajaba Constantemente Allá En los lugares Donde estaban Las grandes Distridoras De equipos Se nutría De esos avances Entendía muy bien Fue Creo uno de los primeros Que introdujo Una procesadora De fotografía Que era una máquina Que se le ponía el rollo Con carrete Lo revelaba Y esa misma máquina O sea Una vez que ya el rollo Estaba Revelado Que para eso Había que secarlo Y él tenía una máquina Que era Era una máquina curiosa Porque era simplemente Una especie De tubo Una especie De ducto cuadrado Que tenía calor arriba Calor abajo Y ahí se guindaban Los Digamos Los negativos Porque hay que entender Una cosa La fotografía Era un proceso complicado En esos tiempos Era un cuarto oscuro Incluso El cuarto oscuro Era para positivar Ya sea Que quisieras hacer Un revelado De Digamos Lo que se llamaba Positivar Porque el proceso Era que usted Saca la foto Hay que revelar El negativo Porque todo estaba invertido Luego eso había Que proyectarlo Con una impresora O con Perdón Con una ampliadora Y ese papel Que era un papel sensible Había que pasarlo Por una serie De químicos Pero eso se hacía En famoso cuarto oscuro Y no solamente Hacía eso Sino que conseguía Una máquina Para poder Dar Digamos Satisfacer Una demanda Que fue creciendo Conforme la gente Fue adquiriendo Cámaras Algunas Bastante cómodas Para viajes Para tomas familiares Porque el equipo Profesional Era Escaso y caro Claro para Él era de los pocos Acá Si hay que entender Una cosa Por ejemplo Una persona Hoy en día Ve que cada Cuatro meses Hay lanzamiento De nuevo equipo Eso no existía Antes Con esa dinámica Una cámara Con esa rapidez Un modelo Por ejemplo Podría estar Renovándose Cuatro o cinco años Después Y Era algo Que había que ser Muy hábil Manualmente Porque no existía Nada automático Y él lo tenía Él fue una persona Que se fue Haciendo su método Y llegó a ser Muy bueno en eso Porque participó En todo tipo De fotografías Fotografía social Fotografía de prensa Fotografía Una Muy difícil Que es la de niños Es terriblemente Complicada Porque el niño No tiene ningún Impedimento En Hacer un disparate En cualquier momento Porque está incómodo Lo que sea Y El estudio Por esas épocas Era prácticamente Una tienda De juguetes Es cierto Sí, es cierto Recuerdo eso Digo Yo sí fui A que me tomaran Fotografías Pero ya Como dijo Kenneth En primera Comunión Pero sí recuerdo A mis queridos hermanos Que sí Mejor Mejor no hablar De esto Bueno Pues todo ese complejo Había que manejarlo Con mucha solvencia Y Él Tenía como dicen Pasta para eso Porque si usted Se pone a ver Él estuvo No solamente En cosas Que son Relativamente Tranquilas Y controlables Pero también participó En vueltas ciclísticas De hecho hay una anécdota Que una vez me contó De que él tenía Mucha confianza En ciertos equipos Porque En una ciclística Algo pasó Se desestabilizó Y cayó la cámara Y empezó a No Ahí iba brincando Por el asfalto Y pararon Él se bajó Se fue a Recogerla A ver qué pasó La examinó Cargó Sirve Sigamos Entonces era una persona Sin complejos En ese sentido Tan es así De que lo que contó Hace un rato Este Kenneth Que eran dos personas Era por una necesidad Profesional Yo tengo que Tomar el comando De la situación Para que usted Me haga caso Entonces Esa aparente Fortaleza Brúsqueda Y todo Él se la construyó Él la construyó Porque leía Muy bien a la gente Es un detalle Que pocos tienen Es decir A ver No, no, no No sea pendejo Venga para acá Porque la mayoría De la gente Era tímida Solo los niños Son los que salían Ay una foto Una foto Pero mucha gente Ya de cierta edad Tenía cierta reticencia Ay no Qué pena No sé qué Se las quitaba Los molestaba un poco Les contaba chistes Se reía con ellos Porque era uno de ellos Sabía perfectamente Lo que estaba pasando En esa cabeza Tenía una energía Bárbara A la hora de hablar A mí me hubiera encantado Haberlo tenido en vivo Por ejemplo Hoy Hubiera sido Un ritmo Trepidante Conversar con él Tenía un ritmo Muy 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 Un tempo Ritmo Bastante Bastante Adecuado Para ese tipo de actividades Tenía una cosa Muy interesante Por ejemplo No sólo conocía a la gente Porque era uno de ellos Sino que La gente confiaba en él Es cierto Confiaba en él O sea Él imponía cierta autoridad Y respeto Respeto Pero las dos cosas Para mí iban juntas Yo no puedo Concederle autoridad A alguien a quien no respeto Por supuesto Él tenía ese don Y tan es así Que había lugares Casi que Impensables Donde se lo conocía Por referencia Por eso cuando sucedía Algo había varias Cosas que lo unían Primero la emisora Tenía Un llamado especial Cuando había una noticia Es que ponía una corneta Que era un llamado militar Y la gente Cuando oía eso Decía Algo pasó Vamos a hacer un paréntesis Aquí Es cierto Hablemos a la gente Tu papá Era el propietario De una radio Acá en Punta Arenas En realidad Él era El administrador ¿Qué radio era? Originalmente Se llamó Radio Colombia Canal 2 Estuvo en el barrio Posteriormente Se situó En varios sitios Hasta que Ya en los 80 A finales Por ahí De los 80 Cambió a Radio Punta Arenas Porque esa es La radio emisora Local La primaria Acá en Punta Arenas Y Don Arnoldo Bueno Escuchaba eso ¿Me estás hablando Del pito ese De emergencia? Es que eso convocaba Es decir Alguien le avisaba A él también Ah ok ¡Arnoldo! Acaba de chocar un camión O se volcó algo Él iba allá ¿Por qué? Porque no solamente Era el hecho De registrar el momento Sino que era muy consciente De que eso era La memoria gráfica Que él estaba creando Y entonces Esa decisión Que tuvo que tomar Con lo de la angostura Ahí retrata La misma encrucijada De todas las personas Que se han enfrentado Algo así Claro Y entonces dijo No es lo mismo Que te lo cuenten Que verlo Porque las personas Tienen diferentes percepciones Y alguno te lo exagera mucho Y para otros No, no Busque Se fue ahí Y se abrió Unos carajos Pero eso no No es cierto No se ve el drama No se ve la magnitud Del hecho Y lo mismo era con todo Es decir Cuando usted tiene una persona Que tiene una percepción De las cosas A través de una cámara No tiene que preocuparse De algo que ya lo tiene Incorporado Como el encuadre La exposición El momento adecuado Lo más difícil Lo más difícil En fotografía Es el momento Preciso Y eso lo tenía Don Arnoldo Sí Me refiero al hecho De que Y me acuerdo muy bien De esos 14 de septiembre O 15 de septiembre No, los 3 de septiembre Que don Arnoldo Siempre ponía en el mural De la Fotolux Afuera Y los porteños Que están escuchando Y viendo el programa Se acuerdan perfectamente Y espero que haya fotografías En estos momentos Era un paro obligatorio Parar Era detenerse obligatoriamente En el mural En la ventana De la Fotolux Para ver Las fotografías Del septiembre trágico De 1975 Y no solamente eso Como ya explicó Kenneth Era la visión De un fotógrafo De lo que ocurría Porque si usted se pone En algo Que puede decirse Mire, es que eso es muy cajonero El 15 de septiembre Los desfiles Te veía las fotos Y decían No son cualquier foto Exacto Era muy artística Mario Él tenía mucho sentido De la composición De escoger el sujeto El momento En que esa persona Estaba Cumpliendo Como dicen Su momento Y él lo sabía captar Por ejemplo Hoy tenemos una cosa Como esta Que no pesa Está activa En el momento Que usted lo quiere Y saca las fotos Que usted quiera Pero Antes había que hacer Todo manualmente Es decir El encuadre Vertical Horizontal Enfocar Que la abertura Estuviera correcta Que la velocidad Fuera Adecuada Disparar Y recargar Eso en fracción De segundos Porque se va El momento Y entonces Yo tuve una cámara Ahora La aprieto Y me saca Y me saca 20 fotos Después Escojo La que me gusta más Y eso no es Eso no es arte No, no Eso ni siquiera Es ser fotógrafo Es ser operador De máquinas ¿Por qué? Porque usted tiene que ver Tengo que sacar el jugo No me puedo equivocar En llevar un lente Que no me cumpla La tarea que quiero Tengo que estar ahí Y había que moverse mucho Y usted veía Arnoldo Por aquí Por allá Por todo lado Por todo lado Vamos a irnos A nuestro último corte Hoy estamos en Conversarte El arte de conversar Y ya regresamos Para el cierre De nuestro programa Ya regresamos No te perdás Todos los lunes A partir de las 8 de la noche De Tour TV Por las plataformas De Cabletica Y por Radiopuerto TV Y recuerden ¡Vámonos de Tour! Bueno regresamos Ya estamos en la última parte En el último segmento De nuestro programa Que me ha dejado Un muy buen sabor De boca Esta noche Acá con la grata compañía De Mario Bolaños Y Don Kenneth Bolaños Que hoy han venido A acompañarme Para hablar De un grande de Punta Arenas El señor Arnoldo Bolaños Hoy Hoy estamos Instalados En uno de los mejores Negocios comerciales Que tiene nuestra querida Lengüeta de arena Hoy estamos Haciendo nuestro programa Grabando nuestro programa Desde Mariscos O Marisquería Y Parrilla Casa Almendro Acá En pleno centro De Punta Arenas Paseo de los Turistas 100 metros Al oeste Del Hotel Tioga Pueden venir aquí A degustar Como lo dije Mariscos Un arrocito Con mariscos Carnes De todo tipo Cocina De primer nivel Acá En nuestra querida En nuestra querida Punta Arenas No diga que se lo dije Mejor venga Venga Y deguste Pruebe Venga Siéntese Con su pareja Con su familia Venga acá A disfrutar Del calor porteño Acá En casa Almendro Mario De acá se nos vamos Hablemos un poquito Ya de De Don Arnoldo Que Muchos Pasamos Por el ojo Artístico De Don Arnoldo Y que Hasta ya Entrados los años Creo que todos Todos lo conocimos Como Don Arnoldo Pero La gran mayoría De los porteños A nuestros inicios En nuestros inicios Vamos donde Bolaños A tomarnos una foto Bolaños acá Bolaños acá Bolaños por acá Y quedó En la retina Y en nuestra mente Un personaje Para la posteridad No solo un personaje Yo diría que también Quedó una firma Porque mucha gente En Punta Arenas Si usted pudiera Entrar a sus casas Reconoce las fotos De Arnoldo Es cierto Todos tenemos Una foto De Don Arnoldo Bolaños Mire Fotos de primera comunión Fotos de la confirmación 15 Sí Fotos de 15 años Matrimonios Matrimonios Retratos familiares Grandes momentos Pero Hay un detalle Muy curioso Que yo se lo hacía Notar a él En los últimos tiempos Ya la gente No tiene paredes Las casas Viejas De Punta Arenas Eran Sumamente amplias Por cuestiones De calor Entonces Tenían un cielo Razo alto Tenían Rejillas Para que se Ventilaran Y Pues Todo eso Fue cambiando Las casas Se hicieron Más pequeñas Se hicieron De concreto Encharon Nuevos Equipos Digamos Los centros De diversión Las pantallas Y todo eso Y las paredes Fueron Desapareciendo Estaban Llenas De Claro Pero sin embargo La obra Artística De Don Arnoldo Quedó para la posteridad Y ahí tenemos Todas fotografías De Don Arnoldo Es que hay una cosa Interesante Digamos El estudio Ofrecía Diferentes tamaños Y la gente Se adecuaba No solo al espacio Que tenía Sino al presupuesto Entonces se puede decir Que él había previsto Todo eso Porque Incorporó Prácticamente Un taller Para marcos Y retablos Ahí Es cierto Entonces Él tenía mucho sentido Del negocio Claro Él ofrecía Como quiere Claro Ya me acordé Yo chiquillo Como quieren Tenemos este Tenemos esto Otro Incluso hasta Enmarcaban títulos Y todo De la razón Y siempre te entregaban Pruebas De las fotografías Que iban a ampliar Entonces te daban Cuatro Cuatro viñetas Y la gente Escogía la mejor Y eso les encantaba Porque era como Participar En algo Que antes No existía Por ejemplo Yo puedo sacarte Una foto Y la veo de inmediato Y la puedo compartir Antes venía gente De lugares Muy distintos Y su propia Próxima visita Tal vez era En una semana Porque venían De la costa Y entonces Él conocía Muy bien Todos esos aspectos De Digamos De la economía De lugares Que no eran tan Boyantes Porque venía Mucha gente De la costa Que dependía De cosas Que hoy estaban bien Mañana no Como la pesca O la extracción De moluscos Y esas cosas Pero Tenía una habilidad Que yo solo He visto En otro tipo De personas Que era Que era un gran Conversador Y Averiguaba datos Eso solo Se lo había visto A un personaje Que ya desapareció Por lo menos De la vista Que eran Los tales Consejeros Espirituales O los adivinos Que les llamaban Profesores Que te hacían Un interrogatorio Y averiguaban Cosas sobre tu vida Y los vecinos Entonces se iban Preparando Para eso Y lo que pasa Es que era Un gran Conversador Y sabía Que conversando Con las personas Iba a entender Mejor el carácter De esa persona Y eso lo iba a buscar A la hora De tomar la foto Interesante Eso que estás diciendo No lo había pensado Porque eso mismo Es lo que le van a decir A usted Por ejemplo Grandes fotógrafos Del mundo Hay una mujer Que en este momento Se me escapa el nombre Que es una de las Fotógrafas Más buscadas Del mundo En materia de retratos Porque ella conversa Mucho con la gente Y llega un momento En saber Ya sé quién es usted Eso lo hacía él ¿De dónde viene? Y cómo es la cuestión ahí Y llega un momento Que el ánimo De esa persona Estaba dispuesto ¿Se haría? Sí Ya estoy más tranquilo No estoy con No estoy intimidado Hay una persona Que me está haciendo Sentir bien Y que sí Tiene su modo No, 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 no Una sonrisa Pero no Y la obligaba A sonreír Y se terminaba riendo Porque le hacía gracia Todo eso Son cosas Propias de él No se aprenden En libros No se las dijo Alguien que era Un psicólogo No Era algo Que ya él entendía Él se comunicaba Con la gente Qué interesante Eso que me está Que me está conversando O que me está contando Mario Mario, creo que ya Tenemos que irnos Entre unos instantes Ha sido un gusto Igualmente Nos faltó mucho 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 Como todo Para conversar Para hablar un poco De este personaje icónico Don Arnoldo Bolaños Don Arnoldo Fallece Fallece en el año 2008 Fallece un 30 de julio Del año 2008 Víctima de dos infartos Y deja atrás de sí Un legado Deja atrás de sí Una herencia artística Deja atrás de sí Toda una historia Ya plasmada De manera gráfica Para la posteridad Para nuestras próximas generaciones Mario Muchísimas gracias Mucho gusto Ha sido un gusto Tenerlos por acá Gracias a Kenneth también Que ha estado por acá Y espero tenerte En un programa Dedicado a Mario Bolaños En algún momento Digamos que se puede Y a ustedes Muchas gracias Este ha sido Conversarte El arte de conversar Nos vemos la próxima Próximo miércoles Al ser las 9 de la noche Acá en Radio Puerto TV En sus canales digitales En Facebook El canal de YouTube Y también En canal 8 y 15 De Cabletica Para todo el territorio Del Pacífico Costarricense De igual manera En canal 62 De Cabletica En Next TV Y Cabletica Go Carlos Martínez Un servidor de ustedes Se despide Y los espero La próxima Dios los bendiga Chao Chau 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 Gracias por ver el video.